Banda, se va a poner bueno, se los prometo, es un juego que promete wey Es un juego que está bien hecho Vamos a quitar aquí mi taza de café wey ¡No! Es un juego que está bien estructurado wey Todas las cosas que hay wey, son realistas wey Es un juego realista wey Tu perra madre, trae vida wey, trae vida Y para eso, he venido con personaje wey Pero yo, el día de hoy, no soy Mariana El día de hoy, soy el doctor Mariana wey Doctor Mariana para ustedes También hay guantes, vamos a ponernoslo El día de hoy, vamos a jugar Surgeon Simulator wey Simulador de cirugía ¿Quién ocupa examen de próstata? ¿Quién ocupa examen de próstata Ronald? ¿Tú ocupas wey? ¿Tú ocupas examen de próstata? Clamos, ocupa examen de próstata, se me hace Pipi que procede ¿Están listos? ¡Vámonos! ¡Vámonos recio! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos El día de hoy ya voy a empezar a hablar un poquito más profesional Términos médicos wey, términos que ustedes no conocen wey Por ejemplo, edema significa Moretón Ok, este pedo es lo que manejamos todos los doctores wey En línea, tomar clases en línea El que se nos haga más sencillo El poder operar wey Porque pues obviamente no podemos convivir con pacientes ¿Ven? Esta es mi mano Esta es mi mano tal cual Déjame... Vamos a callar eso Vamos a callar eso Lo que quiero que vean wey Es que aquí yo puedo cambiar este pedo Hacer figuras ¿Ven? Puedo hacer esto ¿Ven? ¿Por qué? Porque No sé Bienvenidos Vamos a empezar con nuestra cirugía de corazón El paciente decía en los datos que se llamaba Bob ¿Qué es lo que hay que hacer wey? Cuando vamos a operar a corazón abierto Necesitamos una herramienta tal cual wey ¿Cómo es que hay que desprender La esta madre La esta madre Es que Ese es el nombre wey Coloquial Que se le dice a las costillas La esta madre Pero básicamente para poder ingresar al corazón Necesitamos hacer una ligera fractura en las costillas Ahí está Ahí está Ahí está Lo que importa es no perder sangre wey Estamos perdiendo 2 mililitros de sangre Ya mero accedemos a lo que es el área torácica wey Torácica se le dice así por el toro wey Entonces ahora lo que vamos a hacer Inyecten el semen de caballo Ahorita vamos a inyectar A ver Bob Tranquilo Bob Ok creo que uno de estos era para Ok creo que el verde El verde es semen de caballo Para que no pierda Ahí está Bob Obviamente ustedes como estudiantes de medicina Están mencillos Pero siempre hay que quitar estos residuos Voy a agarrar este aparato que está muy bueno Ahí está Esto es nuevo Este es lo más nuevo de lo nuevo que tenemos en el mercado Ahí está Ahí está Ya mero Ya mero Ya mero Ok ok Vamos por la Vamos por la de esta chingadera Porque estamos perdiendo demasiada sangre por segundo Ok 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 Ayúdenme Ayúdenme Este Nunca lo pude pasar wey Nunca lo pude pasar Wey Ayúdenme Nunca pude pasar la primer misión wey Wey Ya no quiero ser doctor wey A ver Tranquilo No No a ver Uno Dos Tres Hay que Antes Antes se bugeaba Antes se bugeaba Antes se bugeaba Si lo ponía por aquí Ahí está Eso Listo Hemos acabado La primer cirugía Del doctor Mariana ¿Por qué estás pálido Bob? Bob ¿Por qué estás pálido cabrón? No 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 Ey Rú 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 Oye Bob No puedo No puedo con esto Hicimos lo que se Ahí está Y ya fue Ya fue wey Se murió Bob en 6 minutos No hay pedo No hay pedo Miren ¿Cómo están gente? Bienvenidos de vuelta Aquí con el doctor Mariana Experto en sexo Este es el bueno El cerrucho Si le soy sincero Estoy escuchando Santa grifa en mi corazón wey Banda Banda Es que no me gusta estar drogado No me gusta estar drogado Empecemos de nuevo Este Hola banda Bienvenidos El día de hoy les voy a enseñar Cómo operar A corazón abierto Lo vamos a tapar a Bob Bob Ay ay Está vivo el hijo de puta Todavía Todavía se mueve Tranquilo Bob Tranquilo Bob Ah Ahí está Ya estamos dentro Ya estamos dentro de nuevo Para quien no sepa Yo estudié en el IMSS Ahí está Ya fue Ya fue wey Ya no me va a faltar Una costillita Mira Engato Después de este pedo Podemos hacer un barbecue eh El Mariana Era uno de los miembros Más prominentes De un foro culto De internet Llamado Café Caníbal Lo siguiente Que es lo que sigue Para ustedes estudiantes De medicina míos Sacar corazón No 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 esto Esto que es El pulmón El pulmón Este pedo no es Carreritas Este pedo no es De que a ver Quien opera primero Jamás sean competitivos Que es lo que vamos a hacer Este No 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 Tranquilo Tranquilo Oye Ah hijo de super ramada Esto está difícil eh Esto está difícil Bob Es que Bob nació así Bob nació mal Estamos perdiendo sangre Un milímetro Un milímetro No pasa nada Quiero sacar esta chingadera Pero no me lo permite wey No me lo permite Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Uno menos Uno menos Esta chingadera Está toda madre eh Con un diente de ajo wey Dos cebollas Doce horas Queda una barbacoa Bien mamalona Es hora De comer Pero ojo Esta tiene que ser De vaca huevo No puede ser de Bob O sea No mames Nos dan así Lo que si es que Estamos perdiendo sangre Un milímetro Cada segundo Ah Mililitro Mililitro Pendejo yo Mililitro Ustedes nunca tienen Que estar cuestionando Al doctor wey Yo soy el doctor En jefe aquí Si yo quiero wey Te chingo la carrera eh Si yo quiero Te quedas sin estudio Si yo quiero Te vas a artes visuales wey Con eso te digo todo No Si yo Digo que es milímetro A la sangre Es milímetro Y se acabó No estés de estúpido Ok Por algo soy doctor Por algo tengo un Antes de mi nombre Vamos a agarrar Esto Ahí está Por favor No 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 Otra vez No a las drogas eh No a las drogas Ahí está Ahí está No hombre sea de dios No 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 Tranquila Tranquila hija Tu perra madre Trae vida wey Trae vida Vamos a proceder A quitar el corazón De una Ojo Toma mucho Muchos Años de práctica Esta madre wey No me deja ver la mano wey Ahí está Ahí está Primer corte Primera incisión Ahorita les comento Ahí está Para lo que sea Porque esto ya no Este ya no sirve Ay cuento perra madre Una disculpa Una disculpa Pero mira No pasó nada Vamos a repetirlo Vamos a repetirlo Ahí estaba el corazón Ah mira un corazón Ahí está Mira Esto ya para un champurrado Les decía Esta madre sale muy bueno Vamos a traer El corazón Nuevo wey Ahí está Se ve la diferencia ¿Verdad? Este se ve más rojito Este se ve más chingado Ahora vamos a pasar A conectar El corazón Venga tu perra madre Esto mira Sencillito el tuto A ver Giramos tantito la mano Ahí está Doctor Mariana Doctor Mariana Urgencias Doctor Mariana A urgencias Yo soy el doctor Mariana Experto En sexo Con permiso Ahí es Bob Es el mismo Es el mismo paciente Bob Ahí lo tenemos Cirugía sencilla Muchachos Cirugía sencilla No sé Qué hay que quitar Tú me vas a decir A mí Que con las pinzas Que con esto Tú estás aprendiendo De mí No, no, no El reloj El reloj No Hay algo que no jala aquí ¿Cómo la ven? ¿Alguien quiere cirugía de próstata? ¿Alguien quiere que le chequemos la cola? De todo corazón